¡Ay, que estamos de nuevo en Andalucía Directo! Muy buenas tardes y estamos deseando ver esa alfombra roja que nos llega desde el Festival de Cine de Málaga. No queremos tardar más, Juan Carlos, porque ya está rodeado de rostros muy conocidos. Hombre, estamos con la pareja de moda ahora mismo del cine español, don Javier Gutiérrez y esta niña de Linares que nos tiene a toda España, locos, que es Natalia de Molina. ¡Qué maravilla! Fíjate cómo vestida, que estaba ella presumiendo de vestido. Sí, es que es precioso. Me encanta, sí. Bueno, ella que tantas veces ha venido, bueno, los dos han venido a presentar películas, a presentarnos sus novedades. Este año son presentadores de la gala inaugural. ¡Qué honor! Y nos vamos a quedar sin voz de este griterío. Somos presentadores, además, por primera vez, ¿no? Sí. Y, nada, muy ilusionados, con ganas de hacerlo muy bien y de que el público pase un muy buen rato. A ti te gusta mucho Andalucía, aquí has hecho mucho, ¿eh? A mí me gusta y vuelvo en breve. Voy a rodar en Sevilla el móvil de Manuel Martín Cuenca con María León. Y voy a estar dos mesecitos, tengo muchas ganas de venir. ¡Qué bien, qué bien! Oye, que disfrutes de esta noche, ¿eh? Voy a hablar también con Natalia. Natalia, que se ha venido, además, bien acompañada. ¿Quién ha venido contigo? Dime la verdad. Bueno, mi madre, mi madre que está aquí y va a venir a ver la gala, claro que sí. No se lo podía perder ella. Y Toda Linares, que está pendiente también. Yo también, y Granada. Mándale un saludo, y Granada. Hola. A todos ellos. Sí, un beso muy fuerte. Te has enfrentado a muchas cosas, recoger un Goya, recoger muchos premios. ¿Has presentado alguna vez una gala como esta? No, no, es la primera vez que presento. Es un reto, pero con muchas ganas. Y espero que la gente lo disfrute y le entren ganas de disfrutar del festival. Que quieran todo ir a ver las películas que se van a poner. ¡Qué guapa está! Venga, pues adelante, Alfombra Roja, porque la están esperando en el teatro. ¡Allá vamos! Venga, Natalia de Molina, dispuesta a presentar una gala inaugural inolvidable junto a Javier Gutiérrez y muchos actores que empiezan ya a pasar por aquí, por esta Alfombra Roja. Seguimos esperando grandes nombres como José Sacristán, Luis Tosar, estamos esperando también a Mario Casas. Y tenemos por aquí a muchos más que están llegando. No sé si podremos hablar con ellos en breve. Paz. Y muchísimos chillería, lógicamente. Bueno, pues sí, sí, podemos defender un poquito más. Hay alguna cerquita, podemos, ¿eh? No hay ningún problema. A ver a quién tenemos por aquí, porque hace un ratito, precisamente, hemos visto cómo entraba Fran Perea, que creo que ya se nos ha escapado por ahí dentro. Lo que sí tenemos son muchísimos fans. Esperando, ¿a quién? ¿A quién? María León. María León. Por aquí, ¿a quién? ¡Mario Casas! ¡Mario Casas, señor! Oye, ¿habéis conseguido autógrafos, fotos ya? ¡Muchas fotos! Con Luis, Luis, bueno, Luis Fernández, es uno de los actores ahora mismo más chillados de toda esta alfombra roja, ¿eh? Hay que decirlo, porque este chico está causando furor también, protagoniza muchas series juveniles, y por eso vienen todas ellas a verle, ¿verdad? A pedirle una fotito, a... A ver, que lo llame, Luis, Luis. Llamadlo, llamadlo, venga. ¡Luis! Porque estas chicas son capaces de todo, ¿eh? Por conseguir el autógrafo, por conseguir el beso de sus ídolos, además se prestan a ellos, ¿eh? En esta alfombra roja, todo el mundo se presta a charlar con vosotros, ¿verdad? Disfrutan muchísimo ellas, pasan toda la semana aquí viendo a sus estrellas favoritas, y hoy van a disfrutar de lo lindo, porque son muchísimos los que van a venir por aquí. Bueno, Juan Carlos... Que no, que enseguida vamos a volver, porque nos está pidiendo paso también las motos de Jerez, que te vamos a dejar ahí, ¿eh? Ten cuidado con tantos fans por ahí, y enseguida vamos a volver para ver si llega algún rostro conocido más. Que ahí están, que estos también son protagonistas este fin de semana en Jerez, en el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Como decíamos, que 250.000 moteros esperan en la ciudad del Vino, y desde este fin de semana también, la ciudad de las motos. Fernando García Aldón. Pues sí, y estamos además en la Avenida Europa, que es un lugar donde de alguna manera, se lo voy a preguntar a Luis Ma, que es un motero con 28 años, lleva desde los cuatro añitos viniendo aquí, es un sitio donde de alguna manera se da la bienvenida, ¿no? Sí, es el punto emblemático, yo creo, de Jerez, que está aquí la tienda del motorista, que siempre nos prepara un gran recibimiento, y donde queda todo el mundo cuando llegamos a Jerez, intentamos dar nuestro saludo. Para el que no sepa de moto, es decir, esto de acelerar ahora, quemar ruedas, ese ruido que escuchamos, ¿por qué? Ese ruido yo lo considero que es como el saludo, ¿no? Como que los moteros que llegan a la ciudad, como que la conquistan, ¿no? Que Jerez vuelva a ser motera, ¿no? Bueno, tenemos aquí también a, mira, a Paz, a Alvarito, Álvaro, que es un crío, que es muy pequeñito, ¿tú cuántos años tienes, Álvaro? Yo siete pa' ocho. Siete pa' ocho, y ya es motero, ¿eh? Y ya es motero. ¿Y cómo has venido tú hoy a Jerez? Pues yo he venido aquí en moto, pero me ha traído mi madre en el coche. Ah, muy bien. Y tú eres fan, a ver, ¿de qué piloto? De Valentino Rossi. ¿De Valentino Rossi? ¿Y de Márquez no? No. No, ¿te gusta Valentino? Por eso lleva la camiseta de Valentino, lo deja bien claro. ¿Y por qué Valentino? Porque me gusta mucho, es el mejor. Es el mejor. ¿Y tú quieres que gane mañana, el domingo? Sí. ¿Y vas a venir a las carreras? Hombre, claro. Desde los siete años, ¿eh? Estoy haciendo ya escuela, vamos. Esto es maravilloso, que puedas venir con nosotros y disfrutar desde tan pequeñito. Yo que llevo viniendo aquí desde los cuatro añitos, me hubiera gustado tener la suerte que él tiene de venir con un grupo con su padre, venir en moto con los amigos, que es el más pequeñito del motoclub y lo cuidamos, hombre. El motoclub trata de arrancarla. Ahora, en un momentito, Paz, te voy a contar la anécdota de por qué el motoclub de Luisma se llama así, trata de arrancarla, que tiene una anécdota. Pero mira, estos amigos vienen nada más y nada menos, a ver si lo aciertan. 700 kilómetros de distancia, venga, dime, ¿desde dónde? 700 kilómetros, ay, por favor, esas cosas no me las pongan, que yo lo de la carretera lo domino poco. Que lo digan ellos, que lo digan, ¿de dónde venís? Portugal, Cascais. ¿De Portugal? De Portugal. Qué barbaridad. ¿De qué lugar, concretamente? Cascais, Storil, donde hace... Hace dos años había un gran premio. Gran premio. ¿Y por qué? ¿Por qué os gusta venir a Jerez? Queremos que vuelve, queremos que vuelve. Quieren que vuelva el gran premio de Storil. ¿Por qué os gusta lo de venir a Jerez? Sí. ¿Dónde os quedáis? En Puerto de Santa María. Ah, buen sitio. No hay mal sitio, ¿eh? No hay mal sitio. Muy bien elegido, muy bien elegido. Bienvenidos, que lo pasen muy bien. ¿Cuánto le puede costar rápidamente, Luisma, a un motero pasar el fin de semana aquí en Jerez? Pues el fin de semana aquí en Jerez, aunque sea rápido, unos 200 euros, comprando la entrada más barata. Alquilándote una casa que te venga bien, unos 200 euros, te puede salir el fin de semana completo. A pasarlo bien, Alvarito, y que gane el que tú quieras, el mejor, que gane el mejor. Sí, eso. Bueno, Fernando, un beso fuerte y que disfrutes, ¿eh? Que yo sé que también vas a estar por ahí este fin de semana en Jerez, que te gustan las motos. Vamos hasta Andújar, a Jaén, en el Paseo de Colón, donde van a comenzar la presentación de esas cofradías, de esas hermandades que acuden a la romería de la Virgen de la Cabeza. Allí está Carolina Cambrils con todo el ambiente. Ambiente mágico para una tarde mágica aquí en Andújar, el viernes Romero. Es un día muy especial porque es el día en el que vivimos la presentación de cofradías. Son 67 cofradías como esta de Málaga que estamos viendo, las que van a participar en la romería más antigua de España. 22, las que asisten ahora mismo a la presentación de cofradías. Un acto lleno de emoción, de reencuentro. Es un momento para estar con los amigos, con la familia, pero también para lucirse, para vestir el traje de flamenca, para disfrutar de este pedazo de momento. Fíjate, paz, qué ambientazo tenemos ahora mismo en el Puente Romano. Ahora estamos viendo a Málaga, pero detrás viene la cofradía de Huelva y así hasta 22 cofradías, las que van a recorrer todo el pueblo de Andújar. Comienzan aquí en el Puente Romano, llegan al Paseo de Colón y después irán a Plaza de España en un recorrido que es mágico para todos los romeros. ¿Momento mágico o no? Pues sí. Pues sí, ¿no? ¿Soy de Málaga? Sí, de Málaga. ¿Cómo ha ido el camino? ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo lo estáis viviendo? Todo con mucha alegría. Sí, sí. Yo veo ya muchos nervios, ya está todo muy cerquita. Sí. Sí, ¿no? Deseando de que se haya la romería, que sea el domingo y de ver a la morenita, ¿no? Exacto. Ole. Pues fíjate, paz, cómo está el vicepresidente de la cofradía de Málaga. Muy satisfecho de la hermandad que tenemos. Oye, al final el tiempo hasta nos respeta. Siempre. Yo creo que va a ser una pedazo de romería. Esperemos, esperemos. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! Un poco más fuerte que no se ha oído. ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva la Cabeza! ¡Venga, qué guapas estáis todas! ¿Cómo lo estamos viviendo? Genial, genial. Empezándola. Empezándola. Pues está guapísima que vas a dejar para el domingo. Ah, pues me voy a apurar todavía para el domingo de trono, otra manera. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Virgen de Sierra Morena! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el chico latín bendito! ¡Viva su divino Hijo! ¡Viva! ¡Una espalma a la Virgen! ¡Viva! Te tengo que decir, Paz, que estas son cofradías de Andalucía, pero que también hay muchas cofradías que vienen del resto de España, como la de Cataluña, la de Valencia y también para los próximos años vamos a tener... ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Cofra Díaz de Brasil, de Washington, pero vamos a seguir viendo a las de la Tierra! Por ejemplo, por aquí creo que asoma... ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Que esta Tierra la conozco yo muy bien! ¡Sí! ¡Vuelva! ¡Más o menos! ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Muy contenta. Está aquí otra vez en la romería, a disfrutar de ella y Vuelva, aunque venimos de lejos, venimos con mucha ilusión, como lo dan tú. ¿Por qué es tan especial el Viernes Romero? Bueno, oye, porque el paseo aquí por el pueblo es muy bonito y la gente también son muy acogedoras de nosotras. Os están esperando todos los de Andúja, ¿eh? Sí, sabemos que tenemos mucha aceptación aquí en Andúja. Con todo el cariño, con todo el amor, están ahí ansiosos por veros. ¡Que lo disfrutéis mucho! ¡Muchas gracias! ¡Saro! ¿Cómo está siendo este viernes? Bueno, la palabra es emocionante, muy emocionante. Mucha responsabilidad la tuya, porque sois la hermandad matriz. Sí. Bueno, nosotros no somos la hermandad matriz, somos una filial. Sí. Pero bueno, la responsabilidad al final es igual, tienes que llevar a tu familia, a tu hermandad, la tienes que llevar antes, sus plantas, y la responsabilidad es muy grande. Cuéntame, estáis empezando en el Puente Romano y ahora, ¿qué va a pasar? Pues nada, ahora hacemos un desfile por Andúja, hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento, donde allí fue la ofrenda de flores. ¿Cómo es el desfile? Porque yo he visto a la gente, pues ya llena de ganas, de cariño. Bueno, pues desfiles, un derroche de alegría, de fe, de devoción, como te digo, muchísimos sentimientos he encontrado. ¿Cuánta gente puede haber hoy aquí? Muchísimas. Muchísimas, no te sabría decir, muchísimas. Pues paz, que lo disfruten, lo vamos a disfrutar mucho, con todo el cariño y con toda la devoción que podamos. ¡Y que viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! La Virgen de la Cabeza, la romería más antigua de España y hoy, bueno, el domingo, Canal Sur Televisión las retransmitirá en directo. Y vamos ahora con un asunto que nos ha llamado mucho la atención, porque se trata de una mujer muy perseverante, se llama Mari Carmen Ternero y quiere batir récord y reunir a todas las personas que se apelliden como ella. Ternero ha logrado reunir en torno a 500 familiares, antecede, vamos, muchísima gente, en un hotel de Almuñécar, en Granada. Y esto es lo que nos hemos encontrado. Bueno, paz, toda esta gente está aplaudiendo porque hoy tienen algo que celebrar. Vas a ver por qué. ¿Quién se apellida de aquí Ternero? Todos. Todos y son más de 200. Y lo más fuerte es que son familia y no lo sabían hasta que Mari Carmen un día, hace 20 años, comenzó a indagar porque tú veías que había mucho Ternero por el mundo, ¿no? Y has encontrado Ternero, ¿de dónde? En Panamá, Venezuela, Perú, Brasil, yo qué sé, Argentina, montones de países, España entera, Andalucía entera, las islas, todos lados. Todos son familia, paz y todo empezó porque un día tú fuiste a comprar un roscón de reyes, ¿y qué te pasó, Mari Carmen? Pues fue muy simpático porque fui a comprar un roscón de reyes a una panadería donde tuve que dar una inicial para que él me lo hiciera. Y cuando fui a recogerlo, llamaron por apellido Ternero y dos o tres personas se adelantaron a mí, yo digo, yo no los conocía de nada, vivíamos en la misma barriada. Entonces a partir de ahí pues empecé ya a indagar, buscando por todas partes, por internet, por el Facebook, en el registro civil de Málaga, en la dejo de reclutamiento de los soldados, en los cementerios, en todas partes. ¿Y cuántos soy en total? Pues 904 familias en el grupo de los Terneros, pero hay muchos más que no tienen Facebook, no tienen internet, son más de mil. Y tanto es así, Paz, pues que fíjate qué curiosas historias deja esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Victoria y José se conocieron y surgió la chispita, surgió el amor. Y cuando fueron a conocerse le dijeron, bueno, ¿y tú cómo te apellidas? ¿Y cómo se apellidaba? Ternero. ¿Y usted? Ternero. Entonces, ¿vuestro hijo? Ternero. ¿Ternero Ternero? No. No, Ternero Ruiz. Ternero Ruiz, porque ella es el último apellido. Bueno, Ternero Ruiz, pero bueno, y cuando tú conoces a una persona y te das cuenta que se apellida igual que tú, ¿eso qué se siente? Algo raro, ¿no? Algo raro. No como ahora, ahora ya. Bueno, pues hay mucha gente que se apellida Ternero, según nos ha contado Mari Carmen, hasta 900, y todos se han conocido y han sabido que son familia, gracias a ti, Mari Carmen. Entonces, por eso, hoy quieren darte, toda esta gente que se reúnen hoy aquí, en la herradura, en Granada, un homenaje. Sí, ¿sí? Esto, esto es un recuerdo, un recuerdo para ti, un recuerdo de todos los terneros, de todos los que quieran participar. Sácalo, venga. ¡Bien! Bueno, Mari Carmen, solo para terminar, quien se apellida de Ternero y nos esté viendo, ¿cómo tiene que ponerse en contacto contigo? Pues a través de la red social de Facebook, Mari Ternero Anaya, y ahí tenemos el grupo de los terneros. Muy bien, pues un aplauso por los terneros. Un aplauso para los terneros que están aquí, en Andalucía, y muchos de fuera, ¿eh? No solo de aquí. Venga, nos vamos directamente hasta un desfile de moda muy especial. Le llaman de Curvis, son mujeres de talla grande, Inés Porro, que quieren hacer también su reivindicación hoy. Así es, quieren reivindicar que no debe haber talla, Isma, en el mundo de la moda, ¿no? Pues exactamente, y aparte la realidad, la realidad del mercado, que en definitiva los diseñadores estamos vendiendo moda, y se trata de hacer negocio, y lo que hay en la calle normalmente no son tallas 34, son tallas distintas. De hecho, nosotros reñimos mucho a los diseñadores, porque queremos que haya más tallaje. No, tallaje, en este momento, gracias a Dios, está cambiando bastante el mercado de la moda, y sí se está incrementando muchísimo el tallaje para cualquier tipo de diseño. No obstante, debemos de ir luchando para que haya mucho más. Y para que haya modelos, como estas chicas que yo me voy a acercar a ellas, modelos Curvis. Sí, Curvis total. ¿Cómo os sentís vosotras ahora mismo? Nos sentimos muy bien, porque por fin se pueden hacer pasarelas con tallas distintas. Entiendo que buscar ropa para vosotras y sobre todo hacer modelaje era impensable, a lo mejor hace un año. Sí, la verdad es que era bastante complicado. Sobre todo el modelaje, la ropa, bueno, pues poco a poco, tú solo tienes una talla... Tengo una talla 46. ¿46? Un poquito más, unas 50. ¿50? ¿Encontráis ropa? A mí me cuesta. ¿Te cuesta? Sí. ¿Mucho? ¿Tú 46? Yo depende de la tienda, pero bastante cuesta, cuesta bastante. Claro, pero a lo mejor ropa es juvenil. Claro. Esa es la historia, ¿no? Sí. Eso es lo que reivindicáis también, ¿no? Es un poco un compendio de todo, ¿no? Claro. Vamos, que yo también soy una Curvis. Échale para adelante. Vámonos para acá. Hay que decir que esta pasarela, verdad, Berta, va a ser mañana. Esto es un ensayo para nosotros, es gratuita. Sí, es totalmente gratuita, sin ánimo de lucro y aquí lo que queremos es luchar para que consigamos algún día que en las pasarelas de moda se consiga que todas las mujeres sean representadas, todos los tipos de mujeres, ya sean altas, bajas, de todos los... Pues mira, los vestidos los han hecho diferentes diseñadoras. Tengo aquí a una, a María, ¿no? Sí, María. A ver, María, vosotros, algunas habéis hecho los vestidos, Isma también ha hecho vestidos. Vosotros hacéis todo altruistamente. Altruistamente, esto es algo para ellas, para que puedan reivindicar, para que existan estas tallas en todos los diseñadores. Ya, pues aplicaros el cuento vosotras, que si las diseñadoras, que siempre estamos viendo las tallas dándole la vueltecita. Pues sí, pues sí, eso intento hacer yo, ¿no? Claro, hay que ampliar el mercado en ese sentido. Hay que decir también que maquillaje y peluquería es gratis. O sea, esto todo, todo es altruista y solamente persigue ese objetivo de concienciar a la sociedad, ¿no, Berta? Sí, solamente eso. Y conseguí, ya lo he dicho antes, que se represente a todos los tipos de mujeres en la moda. Porque tú, por ejemplo, tuviste un... bueno, fue un incidente, se presentó al certamen de... Miss Nacional. ¿Y qué pasó? Pues que no me dejaron participar porque decían que yo no era la... que no era el prototipo que... Que no cumplía el perfil. Claro, no cumplía el perfil y por eso dijiste tú, ¿cómo? ¿Qué perfil? Pues ahora hago yo algo para que todas las mujeres puedan... Tengamos ese perfil, ¿no? Uy, que me caigo. Bueno, pues sí. Es una niña, ¿eh? ¿Qué edad tiene? Sí, Berta tiene 19, 19 años. Muy luchadora. Y ella dice que va a luchar por sus sueños. Y por ejemplo, esta chica, Rosa, que viene desde Alicante, ¿no? Sí, desde Alicante. ¿Solo para apoyar esta iniciativa? Solo para apoyarla, sí. Porque, bueno, yo tengo una talla de venido 38-40, pero aunque mido un 71, no encajo en el perfil de modelo normal. Bueno, Inés. En el modelo, pero curvis. Exactamente. En fin, bueno, pues nada, que sepan todos que mañana este desfile y que esta iniciativa, bueno, pues esperemos que pronto se convierta en algo más importante, ¿verdad? Claro. Ahí es que queríamos estar esta tarde. Gracias, Inés y a todas estas chicas que han desfilado para nosotros. Ya saben, el lunes volvemos a las 6 y cuarto, Andalucía Directo. Ahora, a comérselo todo.